...y le han tenido de los brazos abiertos, así que bueno, pues bien por Alan Estrada que de alguna manera su mensaje llega a muchas personas, así que está increíble que pueda abarcar a más audiencias y dejándole este mensaje de amor en estas épocas decembrinas. Y bueno, ahora nos vamos con Kate del Castillo, que pudimos platicar con ella, como ven a Kate del Castillo, entre que quiso responder y no, y además bueno, los medios de comunicación ahí persiguiéndola, pero bueno, gran trabajo de nuestro compañero Pepe Rendón. Y ahora nos vamos con los famosos en Navidad, ¿cómo la pasaron? Sí, que pasaron la Navidad en familia, en pareja por supuesto, pero ahora nos vamos con Ricky Martin y es que él el 24 de diciembre cumplió 51 años y quiere saber cómo lo festejó, sabemos que él es de sangre latina, sangre pues caliente de baile, así que él lo festejó de esta manera. ¿Qué tal me sale ese sí, Yuli? Sí, ya. Tú síguela, tú síguela, tú síguela. Yo te veo y digo, a mí se me hace que trae sangre brasileña. Yo creo que sí, ¿eh? La verdad. Hoy qué diversión, justamente al ritmo de la Samba, Ricky Martin así festeja su cumpleaños número 51 y bueno, pues yo ya me voy a bailar, aquí les dejo con la información de los espectáculos y volvemos con mucho más. ¿Qué la pasaron? ¿Qué fue lo que lo que hubo ahí? Y muchos el recalentado, ¿qué tal cómo cómo van despertando? Porque muchos también incluso mencionan que siguen un poco cansados y que sí, la cruda, ¿verdad? Pero bueno, espero que la hayan pasado también muy bien en casita, yo regreso más adelante con los espectáculos, les mando un besote. En los deportes hablaremos de Luis Suárez, ¿llegará o no al fútbol mexicano con el equipo de Cruz Azul? Más adelante le tengo todos, todos los detalles. Y en los espectáculos tenemos entrevista con Kate del Castillo que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y más adelante les daremos más información. ¡Gracias! 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 Dani, como dice Venga, venga María José Ay, a mí sí me gusta ¿Qué pasó, Dani? No, a mí me da lo mejor Bueno, sí, tengo muchos, la verdad ¿Eh? Uno, dime uno Uno, porque todas te la sabes, eso queda claro Eso sí, híjole A ver, Muenia me encanta Este es un grupo que me pone de super buenas Pero no sé si lo conozcan por completo A ver, se llama Rufus de Soul Es que es más como, o sea, para cantar, pero relajado, no sé ¿Cómo fue? Búsquelo, búsquelo ¿Cómo fue? Son los europeos Rufus de Soul O sea, lo pongo para despertar y me pone de buenas Aunque esté enojada, ¿eh? ¿En serio? Sí El lunes la ponemos El lunes te toca la música El próximo lunes, porque hoy es del señor productor, ¿no? De Gustavo Ramírez Pero el próximo lunes ¿Por qué mañana no? Ay, mañana Mañana Ay, no Dios santo en mi vida ¿Seguro? Y luego dicen que uno trae pico También nos vamos con Santa Fe Clan A ver ¿Tú veías que también es como muy... O sea, la gente lo adora, lo ama O lo odia Exacto Como que Santa Fe Clan Polémico ¿Lo amas o lo odias? Tienes toda la razón La verdad es que es muy polémico Y también se ha ganado el cariño a todo el público Y además con su relación con Maya Mazur Que es una influencer La va muy guapa Muy acá con cuerpazo Y bueno, todos lo apoyaban con esta relación Sin embargo, desde hace unos días como que se ha dado una supuesta ruptura Entre esta pareja Además, cabe destacar que es Tienen un hijo juntos Y además, pues ya se están indicando Ya sabes, ya sabes, como la indirecta Se están mandando ahí la indirecta Como de... ¿Tú veías navideñas de amor, paz y prosperidad? Sí Y pues Santa Fe Clan le compuso una canción A ver, escuchemos A ver Sería mi rap navideño A ver, a ver No me escribió ni un WhatsApp de Feliz Navidad No me escribió ni un WhatsApp de Feliz Navidad A ver, si en Año Nuevo No pierdo la esperanza Ah, ya sé No sé si en Año Nuevo no voy a perder el tiempo Eh, si no te... Ay, somos pésimas, ¿verdad? Sí, muy, muy Somos pésimas Yo creo... Oye, pero tengo una pregunta para... A ver, a ver, a ver ¿Calzón rojo o amarillo? ¡Ah! ¡Ay, los dos! ¡Ay, sí, yo! Y la verdad es que no es algo así ¿Y me pongo los dos? Yo el amarillo Porque primero lo que deja Y luego lo que... Sí, exacto Yo, la verdad, les voy a decir algo Cuando ya me puse el rojo, sí, sí me llegó ahí el amorcito ¿Neta? Sí, entonces yo digo que sí te lo pongas Y cuando me puse el amarillo Pues ya como que venían cosas más acá ¿En serio? Entonces hay que poner los dos Yo te lo recomiendo Bueno, mitad y mitad Va, venga de ahí Oye, hice la tarea Tengo un viral ¿Qué hiciste? Un viral que me puse a buscar ahí mientras estaba en el aeropuerto Ok Resulta que... Quiero que veas la reacción de una joven Luego de recibir algo que no se esperaba durante el intercambio navideño A ver Bueno, vamos Veamos, veamos ¿Qué? ¡Gracias!